No, pero bueno, pero es curioso que no, yo pensaba que todos de alguna forma... Participaban, no, no, no. Claro, esto es más... No, es lo mismo que la democracia indirecta. ¿Ah, sí? Claro, ellos eligen a representantes que van a ser elegidos, y sobre todo en este caso es la menos, o sea, la menos de las directas. Es súper indirecta. A ver, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué estamos diciendo? Qué bueno, un cardenal que se vuelva loco y que quiera hablar, ¿ah? Discutamos por qué se fue, ¿ah? ¿Por qué se fue el papa? ¿Cuáles fueron los motivos por qué eso no se ha hablado y no se quiere hablar? ¡No, no me van a callar! ¡No me van a callar! ¡Yo siempre supe que aquí hay muchos paños sucios de cortar! Digo, ese señor no aparece, ¿va? Uy, serio, no, y los gritos, y se escucha todo el mundo y escuchan los gritos. ¡Ah! ¡Ahora! ¡Ahora vienen a ponerse a alarmarse! ¡El mundo se cae a pedazos y es por culpa nuestra! ¡Limpiamos esta cloaca! ¡Y yo estoy dispuesto a ceder! ¡¿Qué más?! Y puro grito, dice... ¡Tú no me mires que te sé mucha! ¡Te sé mucha! ¡Tú no me mires que te sé mucha! ¡No! Y ahí, y ahí, alguien tiene que liderar y dice, perdón, queremos respeto primero por los cardenales. ¡Qué respeto, güey! Y ahí, y ahí saltando... ¡Deja de ser grabato! ¡Ahora respeto, ahora! ¡Deja de ser grabato, mierda! Y se empieza a generar toda la... lo peor, lo peor del ser humano ahí. Muy bueno, ahí. ¡Valvamos a la calma! A las piezas, ¡todas a las piezas! ¡Tatá! ¡Campana, caché! Y un tipo sale con un palo, se mete a las piezas, que después de cuatro horas vuelve y todo pidiendo, pidiendo, perdón. ¡No, no, no, no! ¡En la habitación! ¡En la habitación! No he querido salir, claro. No quiere salir. Y lo dije en papa. ¡Uh! Y el argumento es, se necesitaba alguien con cojones y entonces, ¡hazte cargo, güey! Y le tocan la puerta. ¡¿Qué pasa, güey?! ¡Saliste! ¡Saliste, güey! Y ahí se chupa, ahí se chupa. ¡Saliste! ¡No! ¡Uh! ¡No! ¡Anda a hablar al tiro! ¡Al ya! ¡Traidores! ¿Creen que con esto me van a callar? ¡No, si saliste! ¡No! No, ahí le viene el pánico, le viene el pánico. No, ahí llora y todo. Y tenés que hablar, tenés que seguir un discurso y todo. No, ahí yo creo que sería el mejor jugar. Él sale y completamente ajeno y anulado como ser humano.